A la gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el coche porque nos vamos para Murcia y hemos dejado el hotel y todo y antes de dejarlo, mientras dormíamos y descansábamos mi hermana y yo mis padres han ido al mercadillo y mirad que zapatos me han comprado porque los que llevaban ayer los que llevaba ayer se me rompieron en el desierto, así que bueno, ahora nos vemos y 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 Bueno chicos, pues ahora nos vamos a ir a comer porque ya son las 3, así que bueno, después os haré el room tour de la habitación que me encanta, está chulísima. Igualmente como en el hotel de Almería, mi hermana y yo estamos en una habitación y mis padres en otra, pero esta vez nos comunicamos por esta puerta y ahora vamos a comer. ¡Gracias! 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 Bueno ya he ido a comer y estaba todo riquísimo y ahora me voy a ir a la piscina, pero como os lo he prometido os voy a hacer el room tour de mi habitación, así que empecemos. Ahora, chicos, pasate, a ver... mi habitación, en la de mi hermana comienza así. Después está el armario Justo cuando entras está el armario La parte de las perchas Y para poner cosas arriba Y aquí la parte de los cajones Caja fuerte Más perchas Y para poner también cosas arriba Que aquí está bien Si se te rompe algo Agujar y luz para coser Está súper bien Después está el baño Que me encanta de verdad Os lo juro Pasad, mirad Aquí está el vácer Esto, lo otro Pero mirad La lucha, Dios mío Tiene para hacerse masajes Y de todo Me encanta Y aquí hay dos lavabos Mi hermana y yo ahí levantándonos la cara juntas Para poner de verdad friends Aquí el secador Aquí te viene de todo también Cepillos de dientes No te lo tienes ni que traer De todo Vasos para enjuagarte la boca Y aquí ya está la bañera Y aquí está la bañera Tiene ducha, bañera Y encima la ducha te hace un masaje Está súper bien Bueno pues ahora ya seguimos por aquí Aquí está la maleta Mea y de mi hermana Aquí el ordenador Que mi hermana va a editar ahora La funda Aquí la tele También súper bien Porque yo me acuesto aquí y la veo No tengo que estar ahí En una silla Es más como no tumbarse Aquí para escribir tu opinión La funda de la cámara El móvil de mi hermana Teléfono, bla 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 Aquí hay un sillón Una mesita Y otro sillón Aquí hay cajones Lampanitas Y aquí Nuestra camillita Y mirad este cuadro Qué bonito está Súper chulo Y bueno Ahora me voy a poner el bikini Y vamos para la piscina Paso No 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues ya me he salido de la piscina y ahora me voy a docear para quedar con Juguetes Maribel con Irene y sus hermanos y vamos a ir a un sitio que está lleno de camas elásticas ¡Wow! Todo está súper chulo ¡Así que vamos! ¡Gracias! Bueno chicos, pues ya me he duchado y me he cambiado de ropa y estoy merendando mientras viene el coche para ir a Murcia Jump con Irene y sus hermanos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, mirad que pelos tengo porque me ha gustado un poco porque estoy reventada pero me he acordado de que me tenía que despedir del vlog así que bueno, ya no estoy con Irene de Juguetes Maribel pero bueno, me la he pasado genial con ella, un besito guapa y vamos a despedirnos de este vlog ¡Suscribiros! ¡Darle a like! ¡Y besito! ¡Adiós! ¡Adiós!